Música Hace el inframundo con mi trote voy feliz Hace el inframundo con mi trote voy feliz Voy de cacería empuñando mi fusil Voy de cacería empuñando mi fusil Yo no siento miedo de matar o de morir Yo no siento miedo de matar o de morir Estoy convencido que para esto nací El otro día a mi me preguntaron ¿Por qué quitas vidas? ¿Por qué eres tan malo? Yo le respondí soy un simple justiciero Porque de la muerte soy su mensajero Porque de la muerte, eso es un mensaje Cuando era pequeñito, cuando era pequeñito Mi mamá me lo decía No te vayas desforzado, no te vayas desforzado Porque trota noche y día, porque trota noche y día